¡Aparencia! 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 Empleados del DANE denuncian supuestas irregularidades en la contratación del servicio. Soy encuestador aquí en el DANE desde hace ocho años. Actualmente estamos aquí protestándole al DANE exigiendo transparencia en los procesos de selección de todo el personal operativo. Todas estas personas que ven aquí y unos que están viajando, somos del personal operativo, somos las personas que nos encargamos de recoger las encuestas casa a casa para luego sacar las estadísticas. Y actualmente un proceso que venía siendo transparente, que se daba a través de una prueba de conocimiento, quienes sacaban los mayores puntajes eran elegidos en el cargo. Ahora no, ahora no sabemos ni siquiera cómo están escogiendo porque las mejores notas las dejan por fuera y escogen los que sacan los puntajes más bajos. No sabemos cómo están escogiendo, dicen que es un algoritmo, que no sabemos cómo funciona dicho algoritmo, que para nosotros lo que da la impresión que es a dedo, porque precisamente las personas que están quedando por fuera son las que tienen más años de estar trabajando en el DANE. Aquí hay personas que se han sostenido con esos contratos hasta 15 años, ganándose año tras año, ganándose esos concursos. Los que están aquí, muchos han trabajado en varias encuestas, porque salen de una encuesta, se ganan de pronto el concurso en otra encuesta y así se han mantenido. Para que ahora salga el DANE con que va a meter el personal a dedo, a unos criterios totalmente desconocidos para todos nosotros. No puedo decir que a dedo, pero sí podemos decir que no se veía dando el proceso de años anteriores donde cada uno nos generábamos por estudiar, siendo una convocatoria abierta, y sacábamos las mejores notas. O sea, ahora de nada nos garantiza a nosotros sacar un 100 si vamos a quedar por fuera. Y especialmente nos hemos afectado a aquellas personas que tenemos 15 años de antigüedad, en el caso mío, o 10 años, 8 años. Entonces, ¿qué nos motiva a nosotros a estudiar? ¿Qué nos motiva a nosotros a seguir adelante, siendo que están cogiendo notas que están por debajo de ese puntaje? Entonces, ya se presentó algo en la GIAH muchos compañeros que en estos momentos no se encuentran aquí o no quieren hablar, que con notas de 9.6, 9.3 quedaron por fuera. Entonces, al ver un proceso ya en una encuesta, los que venimos ahora somos nosotros. ¿Qué nos vamos a ver perjudicados? Nadie nos explica cómo es el proceso del algoritmo. Nadie sabe cómo es esto, cuál es la transparencia. Eso es lo que estamos exigiendo en este momento, transparencia, que nos diga. Se va a tener en cuenta esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque nosotros anteriormente nos teníamos en cuenta puntaje, experiencia laboral, formación académica. ¿A qué quedamos? La idea es que nosotros no vamos a estar protestando hacia adelante y eso. Solamente queremos que nos den algo oficial, nuestro oficial de murmullo, sino que el DANE se nos oficialice, nosotros nos materialice con algún oficio, diciendo que los alineamientos, las pautas para contratar actualmente son estas. Se van a tener en cuenta los que vienen con bastante tiempo, los vamos a chaquetear, te vas de aquí, chao, lulú. Y entonces ya uno sabe que ya tiene que buscar por otro lado. Pero si uno se mata estudiando para sacar la convocatoria, nosotros no estamos en contra de la convocatoria. Que todo el que quiera concursar, que consulte. Pero que tenemos que ganárnoslo. Porque nosotros nos hemos sudado bastante, nosotros somos los que enfrentamos las fuentes. La cara del DANE somos nosotros los recolectores. ¡Escidimos la apariencia! ¡En la contratación del DANE a los contratistas! ¡Escidimos! 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 ¡Escidimos!